La Biblia ¡Gracias! 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 Olubichá, 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 me sendó como mora Olubichá, 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 me sendó como Namaná, mofó, mofó Aznájí Azémítsá, mópez mamájí Pijaro, dejaro Jimmy, extra Aver dejaro Enis, aver dejaro Samo pedagiao, te mi acabo Zastan Samo pedagiao, te mi acabo 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 Te rog nia, capetani gherjan Te rog nia, capetani gherjan Por si impere, por si impere Mi guti tai, ti pengera ja kere Por si impere, por si impere Mi guti tai, pon jamo ja kere Mamamama, mamamama, mamamama Mamamama, mamamama Mamamama, 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 mamamama Madame, mamamama, 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 dajaro